Hola chicas, bienvenidas a este su nuevo canal, mi nombre es Silvia y pues este canal va a estar dedicado a manualidades, algunos postres, algunas rutinas de limpieza y principalmente pues dedicado a divertirnos, a divertirnos y a pasar un rato bien. Este, bueno, ahorita no les voy a poder hacer mucho porque, que cree, tuve un pequeño accidente, me fracturé mi pie y pues todavía no tengo autorizado por el doctor moverme mucho, entonces tengo que guardar reposo, pero no me impide para hacerles cosas como que un poquito más sencillas. Bueno, y lo que les quiero decir es que ya me faltas muy poquitito para que me retiren el yeso y pues ustedes me van a acompañar a... Yo les voy a ir mostrando un poquito como es la rutina del cuidado del yeso ya en estos últimos días que me quedan, porque pues bueno, ya ven que debe de tener uno cuidados, como pues cuando uno se baña, pues estarlo cubriendo con el plástico y todo eso, ¿verdad? Les voy a pasar unas fotos de cómo está mi yeso, porque aparte tuvo una parte del talón como que se empezó a desgastar, no era porque yo lo ponía, no me apoyaba en él, sino porque cuando me lo pusieron estaba muy fresco y lo tuve que apoyar para poder cambiarme de silla de ruedas. Entonces, por eso fue que como que se desgranó un poquito de ahí, pero me pusieron un refuerzo, pero no pasa. Entonces, pues estamos... Este es un video muy cortitito, estamos aquí esperando ya nada más a que me retiren el yeso y que haya sellado muy bien la natura. Entonces, amigas, acompáñenme en el próximo video. Y si te gustó este video, dale like, suscríbete, toca la campanita y bienvenida a esta aventura.